FAMÍLIA 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 Amén. FAMÍLIA 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 Y el que ama comerá de sus frutos. Por lo tanto, en nuestras bocas puede haber maldición o bendición. También vimos que Jesús se hizo pobre porque Jesús es rico. Se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser prosperados, pudiésemos ser ricos. Entonces, aprendimos que podemos atraer las bendiciones de Dios a nuestras vidas por medio de nuestras bocas. Por lo tanto, debemos de cuidar mucho y debemos de cuidar muy bien qué es lo que nosotros estamos hablando día a día, qué es lo que nosotros estamos declarando y decretando cada día. Saben, el Espíritu Santo me dijo, no sé si recuerden esta revelación. Me dijo, la mente humana no reconoce qué es una mentira o qué es una verdad. Simplemente todo lo toma como un hecho. Por lo tanto, más vale hablar las cosas que queremos ver en nuestras vidas, ¿verdad? En la segunda parte de esta prédica de cómo atraer el reino de Dios a nuestras vidas, vimos que el tener un corazón congruente, es decir, correcto, delante de Dios, un corazón completamente agradecido, podremos atraer las riquezas del reino de Dios a nuestras vidas. Dios me dijo, el que me honra en su totalidad es el que es mi hijo por heredad, ya que solo mis hijos entienden de fidelidad, porque yo soy el único fiel que recompensa tu lealtad. Ahora vayamos a Salmos 75.1 en su Biblia dice, Gracias te damos, oh Dios, te damos gracias de todo corazón. Esta fue la segunda herramienta que nosotros vimos en esta segunda prédica, es tener un corazón agradecido. Pero es importante que no solamente digamos con nuestras bocas ese agradecimiento, sino que también lo digamos con todo nuestro ser. ¿Recuerdan esta parte de la Biblia que vimos en donde habían 10 leprosos, pero que solamente regresó uno para darle gracias al Señor por haberle sanado? Vamos a recordar esta parte. En su Biblia, en Lucas 17, del 14 al 19, en su Biblia dice, Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, Gracias Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, Levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Saben, pongamos atención en esta parte. Él dijo, este hombre dijo, solamente uno de los 10 vino gritando, vino diciendo con su boca, Gracias Dios mío. No solamente vino a honrarle con la boca, sino que también después se humilló con todo su ser, postrándose delante de Jesús, reconociendo su grandeza, es decir, adorándolo. La gratitud profunda es la adoración que nosotros podemos tener ante el Señor, día a día. Esta es la segunda herramienta. Hoy vamos a comenzar con este pasaje de la Biblia. Vayamos a Salmos 145, 18-19. Este pasaje es uno de mis favoritos. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los salvará. Pongamos especial atención en esta parte que dice, Cumplirá el deseo de los que le temen. Para nosotros, como creyentes de Cristo Jesús, el temor de Dios es reverencia hacia Dios. En Proverbios 1, 7 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverente hacia Él, serán cumplidos nuestros deseos. El temor de Dios se ha interpretado como un respeto. Es verdad, debemos de tener un respeto muy grande ante el Señor, pero el respeto está indiscutiblemente incluido en el concepto del temor de Dios. Entonces, es mucho más que eso. El temor bíblico para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre éste. Eso no quiere decir que nosotros debamos de tenerle miedo a Dios. Temor a Dios es tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Entonces, el temor de Dios es reverencia, es someterse a su disciplina, adorarlo con admiración. El temor de Dios nos hace alejarnos del pecado, dejando toda vida pasada de pecado, y nos hace agradarle a Él en todo tiempo. Eso hace que podamos atraer las riquezas del reino de Dios a nuestras vidas por añadidura. Jesús me dijo, ¿Sabes a quién teme el diablo? Teme al que se mantiene con un corazón íntegro, completamente rendido ante Dios. Teme al que sabe que pase lo que pase, volverá a levantarse hasta asegurarse de morir por amor. Quiero compartirles esto que me dijo Jesús. Yo me encontraba en esa oración personal con el Señor y pude ver que el intercesor de intercesores, que es nuestro amado Jesucristo, se encontraba gimiendo delante de nuestro Padre por cada uno de nosotros. Y yo le dije, Jesús, ¿cómo puedo hacer para contener tus lágrimas? Y Jesús me dijo, Ama sin esperar nada. Confía sin que confíe en ti. Controla tu ira por amor a mí. Perdona de corazón por complacerme a mí. Resiste como yo resistí. Abraza sin motivo. Besa sin sentido. Canta sin sonido. Así cesará mi gemido. ¿Quién de ustedes en este día me dice, Señor, anhelo que tú derrames ese temor reverente a Jehová sobre mí para que tú me apartes de todo pecado y pueda verdaderamente comenzar a amarte como a ti te agrada? Si tú eres uno de ellos, di conmigo esta oración. Cierra tus ojos ahí en donde tú me estás mirando y di, Padre Dios, Rey de gloria. En las Escrituras nos enseña que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Eso es honra. Hoy vengo invocándote de verdad. Haz caer sobre mí el temor reverente a Jehová, porque sólo aquel que te teme de verdad es el que te ama en realidad. Asimismo, oirás el clamor de nosotros y nos salvarás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ahora permítame orar por ustedes. Espíritu Santo, ven sobre mí, Espíritu de Dios. Empieza a mostrarme que anhelas decirle a tu pueblo Puedo ver el nacimiento de un bebé. Hay una mujer que está embarazada y va a nacer un varón. Es un varón, es un varón del Señor, es un profeta. Dice el Señor. Pídeme de ese vino nuevo. Y puedo ver una cortina muy grande que está descendiendo desde su santo trono. Es una cortina de arco iris tan gloriosa. Te está envolviendo a ti, mujer. Que aún tienes mucha duda acerca de mí, te dice el Señor. Tú anhelas conocerme, pero si no haces nada, dice el Señor. ¿Cómo pretendes conocerme sin entrar a mi casa? Dice el Señor. Yo te invito. Ven a mi mesa y comienza a charlar conmigo. Gracias, Jesús. Tengo el cuidado de ti, dice el Señor. He sido yo el que ha puesto cada una de las piezas en tu vida. Si tú confías en mí, serás levantada y me servirás, dice el Señor. Gracias, Jesús. Puedo ver a una familia que va a ser mudada. Puedo ver que la mujer está desconcertada por esta mudanza. Puedo ver que en su corazón dice confiar en el Señor, pero realmente tiene mucho temor. Y dice el Señor, el amor echa fuera todo temor. Aún no me has amado, dice el Señor. ¿Por qué no comienzas a honrarme en espíritu y en verdad? Comienza a adorarme verdaderamente, dice el Señor. Si tú realmente quieres que tus hijos y tu esposo me sirvan, tienes que aprender a someterte a mi disciplina y a mis leyes, dice el Señor. Estoy trayendo una bendición por medio de mi soberanía, a pesar de que tú no me has honrado, dice el Señor. Yo me mostraré como ese Dios de misericordia. Gracias, Jesús. Puedo ver... Puedo ver documentos que el Señor está trayendo a la mesa de muchos. Documentos de propiedades nuevas, terrenos, puedo ver, casas, departamentos. Oh, gracias, Jesús. dice el Señor. Ha llegado el tiempo de repartir mis bienes, dice el Señor. Comenzaré a repartir estos bienes a aquellos que han sido buenos mayordomos. Hoy he venido a honrar a esos varones y mujeres que me han honrado. Gracias, Jesús. anunció anunció que vendrá un tiempo de la visitación de mi prosperidad, pero entrará aquel que comenzará a honrarme mes a mes sin olvidarse un solo mes. así será mi Señor. Y puedo ver que el Señor está preparando hay automóviles cero kilómetros. Puedo ver propiedades, puedo ver que Jesús tiene muchas llaves en sus manos y el Señor está empezando a repartir. Dice el Señor, solo aquel que me honre. Así será Jesús. Así será mi Señor. Hay mucha prosperidad que el Señor está anunciando. Puedo ver una cascada tan grande que está viniendo desde su santo trono y está cayendo directamente sobre esta iglesia. Mi Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Dice el Señor, hay muchos que están teniendo mucho estrés y por eso mismo su sistema digestivo se ha alentado. Pero hoy he venido a quitar de ti todo estrés, toda carga, dice el Señor. Serás levantado en fe y tú serás de los pocos, dice el Señor. que permanecerá en pie cuando muchos han resbalado y caído, dice el Señor. Esos son mis hijos los que permanecerán de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Santo. Hay una persona que acostumbra a jugar tenis porque puedo verte que estás jugando tenis. algo quiere decirte el Señor. Dice el Señor, tú me has clamado por un gran milagro. Dios te dice, he escuchado tu clamor y responderé eso que para ti era imposible. Estoy haciendo posible. gracias, Jesús. Oh, Santo eres. Santo eres, Señor. Hay un amor líquido que el Señor está derramando en este momento. Quien quiera recibir más del amor de Jesús. Levante sus manos ahí donde estén y empiecen a recibir más del Señor. Más, Señor. Llena tu pueblo, papá. Te necesitamos tanto, Jesús. Eres nuestro todo, papá. Oh, Señor, levanta a mis hijos. No te olvides, papá, de ninguno de ellos. Ninguno, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Tu amor nos está haciendo libres. en este día, Padre. Oh, es tu amor, mi Señor. Oh, mi Señor, mi Señor. Te amamos, Santo. Te bendecimos, papá. No me importa lo que piense del mundo, del mundo, del mundo, Yo prefiero amarte. Preferimos amarte, por favor. Gracias. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, Jesús. Te amamos, te bendecimos, mi Señor. y te decimos, amén. Amén. Amén, amén, amén. 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 Te honramos, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas. recíbelos, mi Señor, recíbelos, Santo. Que para todos los que me escuchan, Señor, tú seas tan real, Señor, que podamos estar conscientes en todo tiempo de tu presencia. Mi Señor, te honramos, Señor, te bendecimos. te bendecimos, bendice, Señor, a tu pueblo, aquellos, Señor, que te han honrado con sus diezmos y ofrendas. Bendícelos, bendícelos, mi Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te decimos, amén, amén. y si tú anhelas hacer la oración de salvación para que sea Jesús el que empiece a tener control de tu vida, di conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. yo creo con todo mi corazón que Dios Padre te ha resucitado a ti, Jesús, de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados, conscientes o inconscientes, de ahora en adelante. Eres tú, Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida. En el nombre de Jesús, te decimos, amén, amén. Si tú hiciste esta última oración, nos gustaría seguir orando por ti. Queremos conocerte, queremos que conozcas a este Cristo vivo que puede hacer milagros en el aquí y en el ahora. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Gracias a cada uno de ustedes. Les amo y nos vemos en la próxima prédica. Hasta pronto. Buenas tardes, familia del reino de Dios. Mi nombre es Paola Jaén y hoy comparto mi testimonio. Hace tres meses aproximadamente terminé con la relación que llevaba con mi novio de muchos años. Cuando esto ocurrió me sentía muy mal y nuestra profeta oró por mí y en ese momento recibí liberación. El Señor me dijo a través de la profeta que era una maldición que yo venía arrastrando, pero a partir de ese momento yo pude sentir cómo todo cambió en mí en cuanto carácter y conducta y fue un cambio radical el que vino después de mi liberación. El Señor me transformó. Después de ello me inundaron las ganas por querer bajar de peso y comencé a tomar un té hecho con pepino, limón y jengibre, mismo que tomé durante 15 días cada tercer día. Al término de este lapso logré bajar 5 kilos y dejé de tomarlo pues ya me sentía muy bien. Sin embargo en mi celular apareció una prédica de nuestro ministerio y me dispuse a verla y en ella nuestra amada profeta dijo que había una mujer que el Señor estaba bajando de peso. Yo pude sentir cómo el fuego del Espíritu Santo me invadió de pies a cabeza y supe que esa mujer era yo pues de inmediato pude sentir en mi ropa cómo todo quedaba flojo solo mirando la prédica me quedé realmente asombrada. Días después esa misma prédica se volvió a poner en mi celular como para que yo la volviera a mirar nuevamente y lo hice justo cuando la profeta decía de la mujer que bajaba de peso otra vez sentí el fuego recorriendo en todo mi cuerpo. Fue glorioso y muy impactante pues el Señor me redujo otra talla más en total el Señor me redujo tres tallas y logré bajar 7.5 kilos de peso doy toda la gloria y la honra a nuestro Abba Padre por esta gran cobertura que ha derramado en esta iglesia gracias amada profeta Wendy Karevic por sus oraciones su tiempo disciplina y amor bendigo su vida en el nombre de Jesús gracias a los discípulos e intercesores por sus oraciones poderosas Dios les levanta poderosamente en el nombre de Jesús amén